Celaya, el municipio más dulce de Guanajuato, te invita a descubrir el misticismo de la muerte que te llevará hasta el Panteón y Museo de las Momias de Celaya. En el Panteón se plasman símbolos, recuerdos de espiritualidad, entre otras cosas que puedes vivir y experimentar. Fue fundado en el siglo XIX y junto a este Panteón se encuentra el Museo de las Momias de Celaya. En este, parecido al de Guanajuato, se exhiben un gran número de cuerpos mumificados en sus diferentes salas. Aquí te explican cómo se realiza todo este proceso hasta su exhibición. Y para el susto deberás vivir la Ruta de la Cajeta, un recorrido completamente vivencial en donde podrás conocer el proceso de la elaboración de este tradicional dulce mexicano. Ven con amigos o tu familia y cocina tu propia cajeta. En el recorrido visitarás una granja de cabras en donde conocerás la noble labor de crianza y una fábrica de quesos en donde podrás degustar de una exquisita mesa de quesos de diferentes estilos. Además visitarás dos fábricas tradicionales de cajeta, algunas con más de 100 años de tradición familiar en la elaboración de este delicioso dulce. En tu visita no olvides comprar productos marca Guanajuato y artesanías elaboradas de cartón y lata, productos en los que te llevarás un pedacito del amor y la paciencia de cada artesano celayense. No te lo puedes perder. Disfruta Celaya, disfruta Guanajuato. Para mayor información puedes visitar celaya.gov.mx Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.